...hace algo más de un año que el Museo de las Momias... ...abría sus puertas al público en la localidad de Quinto... ...una fecha idónea para hacer balance de estos más de 12 meses de trabajo. El balance no puede ser otro más que positivo ¿no?... ...cuando abres un museo como este en un pueblo como Quinto... ...que no tenía ningún tipo de interés turístico ¿no?... ...para más allá del apego que podríamos tener por nuestro patrimonio... ...pues bueno, uno no sabe exactamente cómo va a funcionar... ...por tanto cualquier visitante que se sume a esta posibilidad... ...pues ya es un éxito ¿no?... ...pero que hayan sido en 16 meses pues casi 10.500 personas... ...las que han venido a Quinto con el atractivo del Museo de las Momias... ...pues no puede dejarnos otra imagen más que la de lo positivo que es... ...a la hora de generar riqueza y generar también trabajo en nuestro pueblo. Además de generar puestos de trabajo... ...este museo ha conseguido el reconocimiento de los vecinos del pueblo... ...que se sienten orgullosos de que gente de toda España... ...e incluso de más allá de nuestras fronteras... ...hayan conocido su municipio. Yo creo que el valor más importante que el museo ha aportado... ...ha sido el que los quintanos se sientan de alguna manera... ...bueno pues homenajeados ¿no?... ...o que cuando alguien sale de Quinto y va a otro sitio... ...que la gente diga... ...es de Quinto, ostras, yo estaba allí o yo conozco vuestro museo... ...entonces yo creo que el componente social, antropológico... ...de valorización de lo que tenemos en Quinto... ...yo creo que es lo más positivo de todo ¿no?... ...el que la gente se sienta orgullosa de algo bueno que ha pasado en su pueblo... ...y que ha reconocido fuera de Quinto, fuera de nuestra comunidad autónoma... ...y cuando viajas por ahí que hay sitios que te empiezan a conocer. Pero si alguien ha notado el éxito de este inédito museo... ...han sido los restaurantes de la zona. La verdad es que ahora por Quinto pasa bastante más gente... ...y se nota, que en realidad estábamos muy abandonados... ...y ahora por lo menos ya se nos conoce un poquito más. Sobre todo en los fines de semana, la hora del Bermú, las comidas... ...incluso a veces que se quedan todo el día hasta las cenas... ...sobre todo los negocios de restaurantes, los bares... ...está todo mucho más, con mucha más gente, más movimiento... ...y sí, se nota mucho, sí. Un atractivo turístico para muchas personas... ...que aprovechan su tiempo de ocio en visitar la localidad zaragozana. Hemos bajado desde Zaragoza para ver el Museo de las Momias... ...yo soy de un pueblo de aquí al lado de Gelsa... ...y tenía esta visita pendiente... ...he convencido a unos amigos para hacer la visita cultural y gastronómica... ...y entonces la visita ha sido muy interesante... ...porque yo era reticente, no sabía si tenía miedo o asco... ...o qué me iba a dar... ...pero la verdad es que la explicación ha sido muy clara, muy amena... ...muy didáctica, he aprendido mucho, cosas curiosas... ...y es espectacular el estado de conservación... ...en el que se encuentran las momias... ...entonces muy recomendable para que la gente venga. Las momias de Quinto han resultado un éxito... ...y desde el Ayuntamiento avisan que pronto habrá más novedades. ¡Gracias!